Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Peo Estudios, soy Alberto González y en este vídeo vamos a hablar sobre la musculatura rezagada si tenemos un músculo atrasado, por así decirlo, comparado con el resto de nuestros grupos musculares qué hacer, cómo afrontar nuestro entrenamiento, cómo estructurarlo y en resumen, cómo hacer para que ese grupo muscular que consideramos que tenemos un poquito por debajo del resto, pues se iguale, por así decirlo, ¿vale? Bueno, muchas veces la opción que se suele plantear como primera es subir la frecuencia de entrenamiento por ejemplo, supongamos que nuestro músculo rezagado es el pectoral, por poner un ejemplo si estamos haciendo una frecuencia 1 o frecuencia 2, pasamos directamente a meter un tercer día de recordatorio de pectoral, quizás, para aumentar esa frecuencia porque creemos que va a ser lo mejor de cara a, como digo, conseguir optimizar ahí la ganancia e igualarlo con el resto de nuestros grupos musculares. Puede que no sea mala opción, pero a priori no es lo que haría simplemente creo que lo que es revisar la técnica y una corta selección de ejercicio es algo que a veces se olvida y es algo fundamental. Hacer técnicamente bien un ejercicio, sobre todo el pectoral, que no se involucre tanto el deltoides anterior, que no se involucre tanto el tríceps y realmente sintamos la zona, creo que es fundamental de cara a eso, a conseguir que nuestro pectoral esté al mismo nivel que el resto de nuestro grupo muscular. Un ejemplo del pectoral porque es muy típico, pero podríamos decir la pierna, podríamos decir el deltoides de los grupos musculares que suelen quedar atrás, el brazo, ¿vale? ¿Qué haríamos aquí entonces? Realizar la técnica y una corta selección de ejercicio. ¿Cómo hacemos esto? La técnica es simple, nos grabamos, vemos qué tal lo estamos haciendo, si no tenemos del todo el conocimiento necesario, pedimos ayuda y a ver cuál es la técnica correcta, también según la persona, según la biomecánica del individuo. Y luego, la selección de ejercicio no queda otra que darle tiempo, darle una oportunidad, apostar por unos ejercicios, ver qué tal nos van, si nos sentimos cómodos, si podemos progresar y de ese modo ver si es correcta o no esa selección de ejercicio. Si nos sentimos cómodos, progresamos y tal, pero no tenemos resultados en crecimiento de masa muscular, suponiendo siempre que estamos en un superávit calórico, lo que tenemos que optar es por cambiar de ejercicio, aunque nos sentamos muy cómodos y tal, si no nos está trayendo nada bueno, pues tenemos que optar por otro, ¿vale? Que igual al principio no estamos muy cómodos, no tenemos nada de progresar como con el otro, quizás falta adaptación, quizás que no está hecho de todo para nosotros, pero si le damos la oportunidad, igual puede venirnos muy bien y con el tiempo puede ser la clave, ¿vale? Técnica y selección de ejercicio, fundamental, lo primero que revisaría siempre, siempre estamos entrenando muy bien, mejoramos en todo, pero se nos queda atrás el del tuyde posterior, por ejemplo, la genética un papel fundamental aquí, como siempre, pero me diría eso, técnica, sobre todo aquí en lo del tuyde posterior es muy muy importante, y selección de ejercicio. Después de eso, me diría la intensidad y volumen total, y ya después de examinar más cosas es cuando ya subiría la frecuencia. ¿Por qué? ¿Por qué esto? Porque igual estamos haciendo una frecuencia 1, frecuencia 2, pero no estamos sacando el máximo partido porque nuestra intensidad, nuestro volumen total, nuestra selección de ejercicio, nuestra técnica, no es la correcta. Entonces, si subimos frecuencia de 1 a 2 o de 2 a 3, incluso de 3 a 4, esto es bastante mal, hay que tener un poco más cuidado aquí, de que ahora organizarlo todo mucho mejor. No va a tener mucho sentido si flaquea las demás cosas, así que priorizamos lo más importante, intensidad. ¿Estamos aplicando un buen de la intensidad de entrenamiento? Creemos que hay que grabarse. Yo soy un marquillero de que nos grabemos para ver técnicas, para ver la intensidad que estamos aplicando, ¿vale? Después de volumen total, si son técnicas intensas, técnicas de calidad, series de calidad, próximas al fallo, si son series efectivas, ¿vale? Eso sí que va a acumular volumen de entrenamiento bueno. Contralizamos, vemos que tal lo toleramos y demás, y si ya no es suficiente, subimos frecuencia. ¿Subir la frecuencia conlleva siempre aumentar el volumen de entrenamiento? No necesariamente, pero sí en muchos de los casos y sí que igual aumentaría el volumen de entrenamiento al añadir un día más, por ejemplo, en el grupo muscular que queremos atacar con máxima prioridad. ¿Qué haría con los demás? Si vemos que vamos muy saturados, si vemos que vamos con un nivel no de sobreentrenamiento, pues eso ya se hablará en otro vídeo, pero sí que igual no toleramos tantísimo otro grupo muscular, que sea nuestro punto fuerte, lo bajamos a volumen de mantenimiento. Es decir, contralizamos el volumen total que vamos haciendo y bajamos un poco. Bajamos lo mínimo que nos permita tolerar lo que hemos subido por otro lado. ¿Me explico? Entonces, de esta manera, ahora hemos cambiado ciertos... ciertas variables, ciertos parámetros de la musculatura rezagada y le estaremos dando un enfoque diferente de cara a igualarla con los diferentes grupos musculares que sí queríamos un poco mejor. Otra acción, usar técnicas como pre-fatiga. Antes de hacer un pre-impleado más buena, por ejemplo, podemos hacer unos cruces en polea, centrándonos en la contracción, en sentir la musculatura, de cara ya que a partir de la primera serie efectiva de ese pre-inclinado, donde buscamos progresar al máximo, ya sintamos y estamos reclutando el mayor número de fibra posible. Es una opción. Otra acción es priorizar en absoluto ese músculo y frecuencia 2 que tengamos, frecuencia 3 que tengamos, lo metemos siempre al inicio de la sesión. Probar cosas nuevas. De normal no estamos metiendo algún finisher, por ejemplo, qué te digo yo, unas flexiones al fallo, al final del entrenamiento pectoral, no lo estábamos metiendo antes, pues lo podemos meter ahora, o un press con disco aquí tumbado, también me gusta bastante, o un press landmine que se llama, que es como lo que sería el remo en punta, pues nos sentamos igual en un cajón o algo y hacemos el gesto este, cogemos la barra y hacemos una flexión ahí. Son opciones de finisher que podemos meter, tener mucha paciencia siempre, ya que si es el rezagado es por algo, si toda nuestra rutina va bien y falla eso, puede ser factores genéricos, tener paciencia y tener en cuenta eso de la genética para valorar si realmente es un músculo rezagado o no. Igual destacamos mucho por tener buenos brazos, con un pico del bíceps muy bueno, las formas del bíceps muy bonitas, el deltoide es igual, la espalda con amplitud óptima y demás, pero el pectoral, por genética, por el nivel de inserciones y tal, no es todo lo estético o que nos gustaría y no se nos ve como quisiéramos, pero no quiere decir necesariamente que sea un músculo rezagado, quizás es que no lo vemos como nos gustaría por el hecho simplemente de que la predisposición genética no es ideal en este grupo muscular, ¿vale? Así que aquí tenéis un poco las claves de cómo haría yo para atacar de lleno a esa musculatura y creemos que está rezagada. Esto sobre todo en intermedios avanzados, normalmente en sujetos principiantes todo está rezagado por así decirlo, ya todo hay que meterle máxima prioridad, pero sí que en avanzados, personas que llevan ya 6, 7, 8 años entrenando, que un físico más o menos que se nota ya que entrenan pero falla, que te digo yo, el tríceps, pues sí que podemos ir a atacar la zona de esta manera. Hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado, me dejáis como siempre todo en comentarios, me dais vuestro feedback a ver si os ha gustado, qué os ha parecido, si vais a aplicar alguno de estos consejos y ya cuando lo apliquéis también me contáis cómo os ha ido y hablamos un poco, ¿vale? Así que nada, hasta aquí el vídeo, espero que haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Gracias!